Y en las últimas horas, un operario de la refinería de Copetrol en Cartagena murió después de sufrir graves quemaduras en un incendio registrado hace dos días en una planta productora de gasolina. Estamos en vivo con Yesenia Carrillo. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Yesenia? Buenas noches. José Fernando, buenas noches. Los hechos ocurrieron al presentarse un incendio al interior de una productora de gasolina de la refinería de Cartagena. Allí resultaron heridos cuatro trabajadores, tres de ellos con graves quemaduras. Y en las últimas horas, por esas quemaduras, falleció Tobías Franco, de 37 años, como lo confirmó a Noticias Caracol el Cuerpo de Bomberos. Sí, después de haber atendido una eventualidad de un llamado de emergencia de la planta de Copetrol, nos enteramos que uno de los muchachos que sufrió quemaduras falleció de atendido Franco Banquez. En el lecho también resultaron otras personas heridas, además de las tres personas quemadas y uno con herida en una pierna. Esa es parte que tenemos oficialmente, que se hizo después de la inspección ocular que se hizo en la planta. La empresa de Copetrol informó a la opinión pública una vez ocurrió este accidente, que las causas del incendio son materia de investigación. Esta es la información hasta ahora desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.